Para mí autosuficiencia tiene que ver con independencia, con poder hacer las cosas que tú quieres, cuando tú quieres, y la vivo en mi proyecto, en el proyecto TMDC, porque yo siento que necesito herramientas y necesito espacio para poder hacer las cosas que yo quiero. Entonces tener a disposición una infraestructura es lo que me da la posibilidad a mí de poder crear. Y la parte de compartida viene porque no quiero vivir limitado y el poder compartir esta infraestructura con más gente me da la posibilidad de tener un acceso a algo mejor, algo que yo solo no podría tener. Pero como lo comparto con mucha gente, pues es posible.